Hola, 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 ¿cómo estás? Mi nombre es Verónica y estás aquí en el canal Cocina con Vero. Pero hoy te quiero invitar a que me acompañes a un recorrido por Farmacias Guadalajara. Hoy fui a comprarme unas vitaminas y pues ya estando ahí me di cuenta que Farmacias Guadalajara tiene muchos descuentos, muchas ofertas en medicina, en productos para el hogar, también tiene productos para bebé y para mascotas. Entonces, estas ofertas que tiene Farmacias Guadalajara nada más tienen una vigencia del 1 al 14 de abril del 2021. Así que acompáñame. Estas son las vitaminas que yo me vine a comprar, son unas Bedoyecta que traen 30 cápsulas y tiene un precio de $230 pesos. Y pues ya estando ahí en la farmacia me puse a investigar qué más ofertas había y encontré estas vitaminas para diabéticos que traen 30 cápsulas y tiene un precio de $66 pesos con 50 centavos. Aparte de estas vitaminas tienen muchas más como ves en la imagen. Yo estoy compartiendo solo algunos de los productos de Farmacias Guadalajara que tiene en descuento porque a mí no me pagan por hacerles promoción ni tampoco por pasar sus productos en oferta. Lo estoy haciendo solamente para compartirte y para que veas algunas promociones y ayudarte en tu economía. También encontré estos antibacteriales cubrebocas que realmente el cubrebocas para mí se me hace muy caro porque está en $49.90 cuando los he visto en $10 pesos. Yo sé que la calidad puede ser diferente pero la economía está bien canija en estos momentos como para andar gastando de más. Y bueno pues Farmacias Guadalajara dice que es el maratón del ahorro. Realmente los precios a mí no se me hacen muy económicos porque los he visto más baratos. Y se los he compartido en algunos otros videos. Por cierto si aún no los has visto échale un vistazo aquí al canal Cocina Con Vero donde tengo varios videos de ofertas de tiendas como Bodegas Ahorrera y Chedraway. Y tengo videos donde puedes encontrar ofertas de papel sanitario, jabón para los trastes, también detergente para lavar la ropa. Y bueno hay muchas ofertas y descuentos que en los videos te los comparto. Así que por eso me animé a hacerte este video. Ojalá te guste y te suscribas. Pues aquí en Farmacias Guadalajara he visto algunas secciones como el departamento de alimentos donde encuentras aceite, atún, agua, cápsula, frijoles. De lo que puedas necesitar. Realmente si están muy surtidas estas tiendas de Farmacias Guadalajara. Que se me hace muy bien porque muchas veces nada más venimos para algún medicamento. Y ya estando aquí pues se nos puede ocurrir comprar algo que nos hace falta en casa. Ya sea para trapear o para algo, para cocinar. Así que me parece muy bien que tenga ya muy surtidas estas tiendas y aparte con descuentos. Y normalmente en estas farmacias Guadalajara no hay muchas que digamos. Y si acaso en la colonia solamente hay una. Entonces pues hay que aprovechar si la tenemos cerca para ver los productos que tienen en descuento. Siempre que llegues a la farmacia no olvides preguntar por los volantes que tienen ahí en la farmacia. Para que veas todos los descuentos que tienen en este momento. Como por ejemplo que ahorita está en 2% 99 pesos la cajita de Pantopra Sol. Tableta con 40 gramos y 14 tabletas. Y pues la verdad hay muchos descuentos que tiene Farmacias Guadalajara en medicamentos, en productos y en belleza. Bueno amigos les pido una disculpa por las imágenes. Pues algunas son tomadas de internet y otras del folleto que me regalaron en Farmacias Guadalajara. Y bueno pues solamente les quería compartir estos productos que están en descuento. Y ya es decisión de ustedes si quieren ir a visitar esta farmacia que nos está brindando bastantes ahorros. Lo que nos dice es que también tienen vitaminas, medicamentos y aparte productos para el hogar. Y muchas, muchas, muchas cosas más. Bueno amigos pues yo ya me despido. Nada más quería mostrarles un poquito de lo que tiene esta Farmacias Guadalajara sin lucro de ningún tipo. Solamente por gusto de ayudarlos y compartirles algunas ofertas que contiene la tienda o más bien farmacia. Farmacias Guadalajara. Bueno amigos pues yo ya me despido. Les agradezco que hayan visto mi video. Y esperen pronto un nuevo video. Una nueva sorpresa. Así que no te lo puedes perder. Ya sabes suscríbete al canal y activa la campanita para cuando yo suba un video. Pues te llegue notificación de que estoy con video nuevo. Y pues corras a verlo. Y me apoyes dejándome un like. Claro si te gusta regálame un like. Si no pues no lo hagas. O pon un dislike lo que tú quieras. Aquí ya sabes que en este canal tenemos decisión propia. Ahora sí yo me despido. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.